Últimas noticias de Estados Unidos. En estos momentos les presentamos noticias que son bastante relevantes para nuestro país hermano, Estados Unidos, y por qué no decirlo, para el resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Sin más preámbulo, vamos de inmediato con las informaciones. Newsom promulga ley para que el voto universal por correo sea permanente en California. Administración Biden crea regla para proteger el programa DACA desarrollado durante la era Obama. Comité Republicano de Campaña lanza anuncios para desbancar a los demócratas de la Cámara y recuperar mayoría. La NASA lanzó desde California un nuevo satélite del programa Landsat. El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una medida para que el voto por correo sea permanente en el estado de California luego de que esta táctica se usó el año pasado. El gobernador demócrata emitió una declaración al promulgar la Ley 37 de la Asamblea que ahora requiere que el estado envíe boletas con sobres de devolución prepagados a todos los votantes en las elecciones estatales y en las contiendas electorales locales. Newsom comentó al respecto que a medida que los estados del país continúen promulgando leyes antidemocráticas de supresión de votantes, California está aumentando el acceso de los votantes, ampliando las opciones de votación y reforzando la integridad y la transparencia de los comicios. Al respecto, Newsom comentó que se trata de un esfuerzo que está realizando el estado de California para tomar medidas sin precedentes que garanticen a todos los votantes tener la oportunidad de emitir su voto. Hoy estamos haciendo, comentó, que estas medidas sean permanentes después de una participación que fue récord en las elecciones presidenciales del año 2020. ¿Y ustedes, amigos, qué opinan sobre esta información y sobre esta decisión que se ha tomado en California? Por favor, dejen sus comentarios. Continuamos con la siguiente información, una que también ha desatado las opiniones en contra y a favor en la sociedad estadounidense. Y es que la administración del actual presidente Joe Biden reveló una nueva regla cuya intención es proteger un programa que fue desarrollado durante la administración de Obama que ha protegido a más de 600.000 inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Se trata de una regla propuesta denominada acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA, que pudiera fortalecerla y preservarla, tratando de responder a un fallo judicial que dictaminó que el programa fue creado ilegalmente. Pues bien, en estos momentos lo que ocurre es que Biden está tratando de blindar esta normativa que, ante la luz de los republicanos, se trata de una normativa ilegal. Y de esta forma sigamos con la siguiente noticia. Y es que los republicanos están tratando de lanzar una campaña para desbancar definitivamente a los demócratas de la Cámara. El Comité del Congreso Nacional Republicano lanzó una campaña con una serie de anuncios dirigidos a representantes demócratas que ganaron sus escaños en el Congreso por márgenes muy estrechos el año pasado. En uno de estos anuncios, el narrador señala, los precios están subiendo, los salarios están bajando. También señala esta campaña que Biden, Pelosi y otros funcionarios van a empeorar las cosas con el aumento de impuestos más grande en décadas que se ha visto en los Estados Unidos, además aplastando las pequeñas empresas y perjudicando a las familias de clase media. De esta manera, el Partido Republicano hace referencia a las nuevas reformas fiscales que los demócratas están tratando de promulgar para pagar, para financiar los programas sociales como la educación preescolar gratuita y la universidad comunitaria gratuita. Lo cierto, amigos, es que hay varios demócratas que están muy vulnerables en el seno de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos, pues ganaron con un margen muy pequeño, lo que hace que los republicanos puedan recuperar fácilmente estos escaños y hacia ellos están apuntando. De hecho, amigos, ya se está señalando la posibilidad, que parece bastante viable, de que se recupere la mayoría de la Cámara para el año 2022. Adicionalmente, amigos, se está presentando una propuesta de valor, no solamente para mostrar por qué los votantes estadounidenses no deben elegir a los demócratas, sino por qué sí deben votar por los republicanos. Y es que los republicanos son la respuesta a la crisis y a la situación económica que se está presentando y que se está profundizando durante la administración de Biden. Emer aportó un dato muy significativo y es que las aproximadamente cinco docenas de distritos en los que se lanzó esta campaña republicana, casi la mitad de ellos son distritos donde el presidente ganó las elecciones en el año 2020. Hay 435 escaños, resaltó, y se ha apuntado específicamente a 57 escaños en este momento. Esto es variante, señaló el representante, y si nos fijamos en estos 57 escaños y en particular los 29 primeros, se trata de los que ganó Donald Trump el año pasado o se decidieron dentro de los márgenes más estrechos menores a 5 puntos. Y de esta forma pasamos a la siguiente noticia. La agencia espacial estadounidense NASA lanzó recientemente desde California un cohete Atlas V cargado con el nuevo satélite del programa Landsat, provisto de una tecnología mucho más avanzada y además de resolución suficiente para capturar a diario unas 700 fotografías de la Tierra. Se trata del Landsat 9, que fue fabricado por la empresa Northrop Grumman. Despegó de la plataforma de lanzamiento de la base de la Fuerza Espacial Vanderberg en California y todo fue, todo fluyó como estaba previsto de acuerdo con la información que se ha dado por parte de las agencias internacionales de noticias. Lo que se señaló, amigos, es que las condiciones meteorológicas fueron apropiadas y permitieron el lanzamiento de este nuevo satélite de 2.713 kilos de peso. Pese a la presencia de nubes, de neblina e incluso de humo de algunos incendios forestales durante el despegue, todo ocurrió sin contratiempos de acuerdo con un comunicado que fue publicado por la NASA. La agencia espacial detalló que la etapa superior del cohete logró la órbita síncrona solar casi polar, que es lo deseado en estos casos, para el Landsat 9 a poco más de 16 minutos de vuelo. Ahora está navegando hacia el otro lado de la Tierra para liberar la nave espacial. El Landsat 9, amigos, está provisto de una mejor tecnología, una tecnología mucho más avanzada que el Landsat 8, además de resolución suficiente para capturar las imágenes de los cambios de la Tierra. Además, acompañará al satélite anterior, el Landsat 8, en una órbita a unas 438 millas de la Tierra, aproximadamente unos 705 kilómetros. Tras este lanzamiento, el administrador de la NASA, Bill Nelson, señaló que este programa, que comenzó en el año 1972, es crucial para luchar contra el cambio climático. De hecho, este lanzamiento se hace en conjunto con el Servicio Geológico de los Estados Unidos y su objetivo es hacer el seguimiento del uso de la Tierra y de los recursos acuáticos. Bien, amigos, y de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Agradecemos muchísimo su acompañamiento y les recordamos que pueden seguir nuestro canal, que pueden seguirnos y que también nos pueden regalar un like. Hasta una próxima oportunidad.